Estás a punto de entrar al misterioso mundo de Realidad Paranormal. Realidad Paranormal El Panteón de Belén es un recinto que se comenzó a construir en 1787 y fue cerrado en 1896. Dentro de este encontramos lápidas y esculturas de una arquitectura funeraria que ha quedado congelada en el tiempo. En él se respira un aire histórico pero a su vez inquietante, ya que dentro de este panteón se cuentan leyendas e historias paranormales que lo hacen uno de los lugares más enigmáticos de México. En nuestro camino en búsqueda de un monje fantasmal, nos encontramos con historias escalofriantes. Esta quizás sea una de las tumbas más pintorescas de Latinoamérica. En ellas se encuentran decenas de juguetes como ofrenda a un niño que se encuentra aquí enterrado y que dicen, sale a jugar por las noches. Bien, nos encontramos en la tumba de Nachito y Jesús nos va a contar la historia de este singular niño. Bueno, pues muy buenas tardes. Lo que tenemos a espaldas de nosotros es un pequeñito de nombre, Ignacio Torres Altamirán, o mejor conocido con la gente como Nachito. Se dice que desde su nacimiento, Nachito nace con una extraña enfermedad, ya que al ocultarse el sol, el niño comenzaba a llorar y a temblar de terror. Sus padres, en manera de resolver esa enfermedad o de qué consistía esa enfermedad, lo llevaron con los mejores médicos de aquel tiempo, pero de igual forma no tuvieron una respuesta debido a que la medicina no era tan avanzada como hoy en día. La gente, al escuchar el peculiar caso de Nachito, comenzó a hablar. Comenzó a decir que Nachito había nacido embrujado o había nacido con un hechizo. Se dice que el miedo de la obscuridad de Nachito era tan grande, que durante el día, las ventanas tenían que estar totalmente abiertas de su casa, para que el sol entrara en la misma e iluminara su hogar. Por las noches, sus padres prendían veladoras en la habitación para iluminar la misma, ya que la electricidad aún no había llegado a Guadalajara. ¿Estamos hablando entonces de qué años? De hecho, ese suceso pasó en el año de 1882, exactamente un 24 de mayo. Esa misma noche, una fuerte tormenta cae en la ciudad de Guadalajara. Debido a esa tormenta, se hace una fuerte corriente de aire que abre las ventanas de la habitación del niño y ingresa en la misma. Esa corriente apaga las veladoras. Nachito, al escuchar el fuerte ruido de las ventanas al abrirse, se encuentra sumido en una obscuridad profunda. Comienza a llorar, comienza a gritar desesperadamente. Sus padres no escuchan su llamado, no lo atienden, no le auxilian. Tras varios minutos de estar llorando, tristemente el corazón de Nachito deja de latir. La gente, al escuchar que Nachito había fallecido, comenzó a decir que si alguna persona quería visitarlo o acompañarlo en su última morada, tenía que venir, ya sea con un juguete o algún dulce, como una pequeña forenda, para que el mal que se decía que tenía Nachito, ya sea ese embrujo o ese hechizo, no se lo llevaran a su casa con su familia. Al finalizar el entierro, se retira la gente, se retiran los padres. Hoy en día nos damos cuenta que los oficiales de policía son los encargados de vigilar los cementerios. En aquel tiempo lo hacía un velador o vigilante, quien él transcurría por todo el cementerio vigilando que todos tuvieran orden de noche y durante el día de su trabajo era sepultar a las personas que llegaran sin vida hacia este lugar. Pues el velador, en una de sus caminatas por este cementerio, llega hasta este punto y lo que encuentra es algo muy triste realmente y muy sorprendente. El ataúd de Nachito se encuentra sobre la parte de arriba, recargado en una de las esquinas de la tumba, abierto y cubierto de tierra. Se dice que el velador solamente pensó que era una broma, que una persona creyó muy divertido desenterrarlo por ese mal que se decía que tenía. Simplemente vuelve a enterrarlo y se retira. Pero para sorpresa de ese velador, ese suceso siguió pasando durante 10 noches. El velador tratando de resolver ese problema le avisa a los padres. Los padres, recordando esa extraña enfermedad, le mandan a construir un pequeño ataúd de cantera que se encuentra en la parte de arriba. A la mitad de ese ataúd se alcanza a apreciar una pequeña ranura o un orificio en forma de línea. Esa ranura se diseñó para que durante el día los rayos del sol y durante la noche la luz de la luna ingresaran por esa ranura e iluminaran el ataúd, ya que el cuerpo del niño lo colocaron dentro de ese ataúd. Digamos que lejos de la leyenda que es la muerte de Nachito, ¿lo confirma en su realidad el que hayan construido ese ataúd ahí afuera con la ranura que es la que me comentas? Exactamente. De hecho, si nosotros, los compañeros de aquí, para poder entrar a este lugar y apoyar a la gente, nos documentamos siempre antes de cada recorrido. Y en la documentación sacamos que ese niño sufría de esa enfermedad. En aquel tiempo se podía colaborar con una enfermedad porque la medicina no era tan avanzada como hoy en día. Pero realmente esa línea o esa ranura la diseñaron los padres en manera de ayudar a este pequeñito. Estamos hablando entonces de que la historia es verídica, tanto la enfermedad como el registro en que falleció. Y esa estructura que le hicieron a Nachito para que pudiera recibir los rayos del sol es real. Entonces, estamos viendo la tumba y vemos que hay muchos juguetes. ¿La gente que viene a visitar aquí el Panteón de Belén se le permite entonces dejar algún juguete? Exactamente. De hecho, nosotros al estar contando las leyendas, inclusive antes de nosotros decirles que si alguna persona desea dejarle un juguete, las mismas personas ya lo traen en sus manos. Se permite el cierto paso a ciertas personas, de preferencia a los niños pequeños, que es lo que más atrae a los niños. Se coloca el juguete donde ellos desean colocarlo y se retira. ¿Y Nachito no se ha visto fuera de su ataúd? Bueno, hay compañeros que han platicado y me han platicado muchas cosas. Muchas gracias. Hace unos días, al estar finalizando un recorrido en el turno de la noche, una señora avanzó por este pasillo y era la última de toda la gente. Detrás de ella iba caminando un pequeñito. La señora, al estarlo saliendo, le dicen los compañeros que si era su niño, que tenía que agarrarlo de la mano. La señora sorprendida dice que no era su hijo. Los compañeros le explican que a lo mejor ese niño es Nachito. La señora se pone un poco nerviosa y se asusta y comienza a llorar. La señora se acerca hasta este lugar y le dice que no se puede ir con ella, que tiene que quedarse en este lugar porque su tiempo y su lugar correcto es dentro de este cementerio. Se dice que el niño, al escuchar eso y al ver los llantos, el niño se escuchó un llanto y se regresó corriéndose a este lugar. Los compañeros, al venir a investigar, ya no se vio nada. Muy bien, pues la historia es increíble y vamos a conocer un poco más del panteón de Belén. La historia de Nachito es una de las más emblemáticas de este panteón, que aún nos aguardaba otras sorpresas. En los años 90 se registraron casos de ataques a animales que eran desangrados en su totalidad por una especie de vampiro. Algunos aseguraban que se trataba de una criatura extraterrestre con grandes ojos, garras, púas en la espina dorsal y dos grandes colmillos con los que drenaba a sus víctimas. Aquellos ataques se le atribuyeron a una especie desconocida, a la cual llamaron el chupacabras. Eso mismo ocurrió en el antiguo Jalisco, donde la leyenda de un vampiro de antaño nos hace pensar en un caso similar al del chupacabras. Bien, nos encontramos ahora en la tumba, o es el árbol del vampiro. ¿Es una tumba o es la leyenda del árbol del vampiro? Cuéntame, ¿qué pasó aquí? Aquí sería la leyenda del árbol del vampiro, ya que su tumba se encuentra dentro del árbol. Ah, ok. Se dice que a finales del siglo XIX, aquí a la ciudad de Guadalajara llegó un conde, cuyo nombre era el conde de Baldor. Era una persona alta, delgada, con una vestimenta elegante, ya que diario usaba traje oscuro y sombrero de bombina en sus manos. Pero tenía una peculiaridad, únicamente andaba en la calle de noche. A la llegada de esta persona se empiezan a encontrar cosas muy extrañas en las mismas calles de Guadalajara. Se empiezan a encontrar animales como caballos, ovejas y perros totalmente secos. ¿A qué me refiero con secos? Sin una gota de sangre en su cuerpo y con dos pequeñas aberturas a la altura del cuello. Inclusive se dice que no solamente eran se encontraran animales, sino mujeres y niños. Desde ahí se crea el rumor de que aquí existía un mapilla. A ciertas horas de la tarde, cuando el sol se ocultaba y la noche caía en la ciudad, la gente se encerraba en sus casas y colocaba un cerrojo en sus puertas, por miedo a encontrarse con ese monstruo, ya que era un miedo atroz, porque nunca habían experimentado algo de esto. Una noche, la gente cansada de los asesinatos que se encontraban en la calle y de encontrar no solamente animales, sino mujeres y niños, se arma de valor y sale en busca de ese monstruo. Tras varias horas de búsqueda, encuentran a ese conde, inclusive con una víctima en sus manos. Le atrapan y le traen hasta este punto del panteón de Belén. Y se le da muerte, como sabemos, se le da muerte a los vampiros, que es atravesando una estaca en su pecho a la altura del corazón. La gente no traía una estaca, porque desconocía todo eso. Lo que ellos hicieron, agarraron la rama de un árbol, de uno de sus extremos le sacaron punta, la colocaron en el pecho de ese hombre y de un fuerte golpe atravesaron su corazón. Se dice que el golpe fue tan fuerte que no solo atravesó su corazón, sino todo su cuerpo. La razón de que esto sea la leyenda de un árbol del vampiro, es que si nosotros nos damos cuenta, la mayoría de los troncos tiene una forma circular o cilíndrica. Si observamos, el tronco de este árbol es de manera rectangular, ya que se dice que depende, o ya sea lo verde de la rama, la fertilidad de la tierra o la misma humedad del cuerpo, de esa estaca florece el árbol que tenemos atrás de nosotros. Es todo este árbol que está aquí. Exactamente, es el árbol que se encuentra en este lugar. La tumba quedó bajo... Dentro de las raíces. No, dentro de las raíces. Ya que, debido a que de la estaca floreció el árbol, sus raíces están abrazando esa tumba. Literalmente, la tumba del vampiro está dentro del árbol. La leyenda del vampiro nos parecía llena de folclor. Sin embargo, y en exclusiva, José nos mostró una prueba de que en medio de ese tronco estaba una tumba. Es más muy padre su idea y pues yo quise mostrársela a su padre. No, y es que sí, aquí está la loza. Está dentro del mismo árbol. Debido a que de la estaca florece el árbol, las raíces. De hecho, lo matan. La estaca atravesando el corazón, de hecho, la estaca atraviesa el cuerpo que está alentí. A la mañana siguiente, la gente le coloca la taza de la loza. Y al tiempo, en lugar de que el árbol creciera, rompiera la loza, crece y lo abraza o abraza la tumba. Por eso, literalmente, la tumba está dentro del árbol. Ok, como vemos, el árbol tiene una forma rectangular porque obviamente tuvo la forma de la cripta, de la tumba. Y me decías que hay una leyenda todavía para finalizar esta historia. Sí, de hecho, la leyenda cuenta, como conocemos o he platicado hasta el momento, que la tumba del vampiro está dentro del árbol. La leyenda cuenta que si este árbol llegara a secarse o a caerse, ese vampiro tomará venganza y seguirá matando y acechando a la gente que vive en Guadalajara. De igual forma que lo hizo en aquel tiempo, atacando únicamente en la noche, como lo hizo en aquel tiempo de forma de venganza por haber traído muerte a ese hombre en este lugar. Y pues bueno, ya checamos también que adentro de ese árbol está la tumba y pues es una historia maravillosa. Vamos a seguir con el recorrido. El Panteón de Belén es un lugar increíble, le lleno de historias asombrosas, un lugar enigmático. Si a ti te gustan los fenómenos paranormales, las leyendas, la historia, es imperativo que vayas al Panteón de Belén en Guadalajara, Jalisco. En la descripción del video te voy a dejar todos los enlaces de la información de este recinto para que vayas y lo visites. Así que no te lo puedes perder. De verdad, hay muchas, muchas historias, muchas evidencias dentro de este recinto que te van a mostrar en el recorrido. Esto que te estoy presentando es una pequeña parte de lo que fue el Panteón de Belén para mí. Tenemos una segunda parte, ya que el video es muy largo, tuve que dividirlo en dos secciones. El siguiente tomo vamos a analizar la historia de un monje que fue filmado dentro del Panteón de Belén, un monje fantasmal. La evidencia es un clásico de los fenómenos paranormales en México y bueno, decidimos ir hasta el lugar donde desapareció ese monje. Pero no nos voy a dejar con la duda, aquí está el segundo tomo. Denle clic ahí para ir a la siguiente parte de este video y para los que están en un dispositivo móvil acá abajo en la descripción del video estará el enlace para que le den clic y vayamos a ver la segunda parte del Panteón de Belén.